Deseños increíbles que veremos en pasarela, con chicas realmente brillantes y super talentosas. Mi respeto y mi felicitación enorme para todos estos chicos o las chicas de diseño de industria de la Universidad Latinoamericana para el Desarrollo CEDRUGEN. Claro que sí, compañero, y una muestra de que no es nada fácil, es ver los diseños que tienen los chicos de primer grado, como se los invitaba, a pasar en el fondo, que bueno, nos emprende tanto ver que desde pequeños tengan esta gran creatividad. Y lo digo desde pequeños porque son los de primer semestre, pero el talento son verdaderamente enormes y como lo decías, es una obra de arte verdaderamente, porque muchos pueden decir, yo tengo la creatividad para creer, pero la creatividad para plasmar lo que uno crea es totalmente diferente. Tiene que ver tanto las estructuras de la tela, el napodelo, sobre todo también encajar por el diseño y con la propuesta innovadora de cada uno de estos chicos. Gracias, gracias, gracias. 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 ista ¡Suscríbete! 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 Claro que sí No solamente tenemos convenios con gobierno Sí tenemos con dependencias de gobierno más bien Pero también tenemos muchos convenios con diseñadores ya reconocidos en México, en Guadalajara alrededor de todo el país La verdad Ahorita estamos trabajando con Julia y Renata y con Alejandra Quesada Nuestros alumnos hacen su estadía empresarial que es en el sexto cuatrimestre y si hacen un buen desempeño, de inmediato saliendo de la universidad no lo contratan las diseñadoras. ¿Cuántos de los egresados, bueno para empezar, cuántos salen en el cuatrimestre y cuántos de ellos obtienen un empleo? La verdad si va cambiando, luego tenemos alrededor de nueve alumnos, ahorita tenemos grupos de 20, 25 alumnos que egresan y les podría decir que un 70% de nuestros alumnos ya salen con un empleo seguro, esto a través de nuestra estadía empresarial, si ellos se desarrollan bien los contratan en esa empresa donde trabajaron. En donde presentaban el look más representativo de su colección, cada quien tuvo que investigar tendencias actuales, tema de inspiración, colorido y con base a eso realizar esta colección y ese es el resultado final. Se juntaron dos materias, bueno dos proyectos, uno es colección de séptimo cuatrimestre y el otro es moda fantasía de cuarto cuatrimestre, de moda de fantasía son alrededor de nueve alumnos y de séptimo cuatrimestre son 21 alumnos me parece. Gracias.